Quiero agradecer el apoyo de toda otra gente, esto es lo que buscábamos, que nuestro estadio esté lleno, que ellos se identifiquen con nosotros, agradecer a mi familia que siempre está, y después sí, la verdad que terminamos una seguidilla, se puede decir de la mejor manera, clasificando en Copa y revalidando la punta con el equipo grande, que era un partido muy decisivo para nosotros. Hoy lo terminan de sacar de carrera universitario, siente, porque era uno de los que estaba también a la casa, también con Huancay y otros equipos. Yo creo que hasta que no termine el torneo los equipos grandes nunca dejan de luchar, y cuando es la matemática nosotros que somos jugadores seguimos luchando, pero nosotros nos fijamos en lo que hicimos hoy, queríamos mantener la punta, lo logramos, por el momento hicimos buen juego, por el momento tuvimos que pelearla, pero de eso se caracteriza este grupo. ¿Hay piernas todavía para irse al vestuario e irse a casa? Porque todo lo que les ha tocado vivir a ustedes es impresionante. Sí, la verdad que estamos jugando con el corazón, esta seguidilla, había partido que había que jugar con el corazón, y yo me siento orgulloso de ser parte de este grupo, más allá de cualquier circunstancia o como termine lo que sea este año, pero me siento orgulloso porque no dejan de pelear, ni el chico que tiene 18 años, hasta nosotros que somos los más grandes. Ajá, y al público que vino hoy, al hincha que estuvo aquí, que lo va a ver seguramente en repetición, y a quienes están en sus hogares, ¿qué les puedes decir? No, gracias, lo que nosotros queríamos era eso, que ellos vengan y sobre todo responder dentro de la cancha, que ellos se sientan identificados con nosotros, defendemos mal o bien la camiseta, pero dejamos todo en cada partido. Muy bien, Horacio Orzán, compañeros, declarando para Gol Berú.